Y pues bueno, pasemos al camino 3 amigos, al camino 3. El camino 3, el equipo que yo utilicé fue Aegon, Doctor Doom, Antorcha Humana, Próxima Midnight y Heimdall. ¿Ok? Dirán, wow, este equipo se ve bueno porque tengo varias sinergias. Sí, llevé varias sinergias porque en este camino es muy corto y aparte no requiere tantos luchadores. De hecho, nada más requiere de esos 3, Aegon, Doctor Doom y Antorcha Humana. Que de hecho, como mejor equipo, ven que es lo mismo. Lo mismo, Aegon, Doctor Doom, Antorcha Humana, Próxima y Heimdall. Lo mismo. Gasté solamente 600 runas porque en esa semana que hice ese camino vino lo que es el evento de la suerte. Que Kabam nos regaló como 15 resus en total. Y aparte que tenía objetos igual en mi almacén que había estado farmeando con el tiempo y así. Entonces me gasté solamente 600 runas en este camino. Y pues bueno, pasemos al camino 3 amigos, con los luchadores. El enemigo nuevamente es Darkhawk. Que yo utilicé a Aegon porque pues les recomiendo nuevamente utilizarlo a él para conseguir el combo. Sin embargo, para este camino, si ustedes quieren llevar a Void porque sobran algunos lugares, pueden llevarlo si quieren. Nada más que yo, sinceramente, les recomiendo mucho utilizar a Aegon. Peleas estimadas son 6 aproximadamente. Y pues bueno, ahora bien, pasemos a Luke Cage. Como les dije en el camino 2, ya vas a tener un poco más de combo. 400-500 y con Luke Cage puedes terminar consiguiendo el máximo de combo posible. Y igual te llevas unas aproximadamente 6 peleas. Y ahora bien, pasemos a Allman Logan. Allman Logan es un luchador un poco interesante. Pero uno de los mejores counters para él es la antorcha humana. Puedes utilizar a Void también. Pero yo recomiendo mucho la antorcha humana porque es muy útil en todo el camino. Y te va a servir para más peleas mejor que Void. O sea, a largo plazo te ahorras más resurrectores en utilizar y llevar a la antorcha humana que llevar a los dos luchadores. Tanto antorcha humana y Void. Te terminas ahorrando más. Más que nada por sinergias, amigos. Y pues sí, aproximadamente te llevas dos peleas. De hecho, yo no me lo he llegado a solear. Sin embargo, creo que es posible. Porque lo máximo que le he podido quitar al Allman Logan con la antorcha humana ha sido aproximadamente 82-85%. Aproximadamente es lo que he logrado bajarle hasta que se me acaba el segundo contador. Y bueno, ahora bien, pasemos al Havok. Este Havok hay muchas personas que utilizan otros luchadores. Sin embargo, tú al conseguir combo con Darkhawk y Luke Cage. Cuando llegues con Havok ya vas a tener 999 de combo con Aegon. Eso que quiere decir que va a haber peleas en las que tú hagas contra Havok. Que cuando te active el plasma automáticamente Aegon las va a anular y no vas a perder vida. Aunque va a haber algunas veces que sí te va a quitar vida. Algunas no lo va a hacer. Entonces, yo recomiendo mucho a Aegon. Al final nada más te terminas gastando entre 4 resus. Que, como les digo, podrías llegar a utilizar a otro luchador que sea inmune a la detonación de plasma como Warlock. Pero, a la larga, como que estás desperdiciando un lugar en tus 5 luchadores. Nada más para una pelea. Para mí no lo vale. Prefiero utilizar un poco más de resurrectores. Que a la larga me van a servir en todas en general. Porque llevo sinergias muy importantes, amigos. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Y pues, ok. Pasemos a Tormammu. Ok. A Tormammu, amigos. Yo utilicé, obviamente, a la antorcha humana. Y les recomiendo la antorcha humana. Ya lo expliqué. Es bueno para bajarlo a la primera. Y, ahora bien, pasamos a Jofixit. Jofixit, como en el camino 1, como en el camino 2. Yo utilicé a Aegon. Y les recomiendo también utilizarlo a él, amigos. Ok. Peleas estimadas. Aproximadamente 4. Y, ahora, pasemos al mordo. Nuevamente. Antorcha humana. Lo utilicé a él. Lo recomiendo al 100%, amigos. No se van a arrepentir, créanme. Y, peleas estimadas. Te lo puedes bajar a la primera, amigos. Venom the Dog. Venom the Dog. Puedes utilizar al Dr. Doom. Ya saben que es un muy, muy buen luchador. Te lo terminas bajando entre 4 o 5 resus al Venom the Dog. Tiene bastante vida. Ese es el único problema. Te vas a tardar bastante. Pero, yo lo recomiendo al 100%. Howard the Dog. Aegon. Ya saben que Aegon es una bestia. Te lo bajas en 3 peleas. Y, lo recomiendo al 100%, amigos. Hyperion. Dr. Doom. Dispersión mística. Ya saben. Destroza a todos los luchadores cósmicos. Los destroza. 4 peleas. Te lo bajas. Campeón. Nuevamente, yo utilicé a Aegon por cuestiones de rapidez. Pero, puedes utilizar a Aegon o a Dr. Doom. Y, te vienes gastando casi lo mismo. Aproximadamente, 4 peleas. Red Skull. Red Skull. Ese es el primero que matamos por este camino. En total, son 3 Red Skull que vamos a matar. Pero, en el camino 3, utiliza a Dr. Doom. Dr. Doom es muy útil. Muy bueno. Y, puedes llegar a quitarle como un poquito más de un millón de vida. Y, te llevas aproximadamente 5 peleas. Puede que un poquito más. Recomendados. Obviamente, al Dr. Doom. Y, a Nick Fury, amigos. Nick Fury, si llevas tú a ese luchador. Yo te lo recomiendo mucho. Nada más, cuestión de aprender a eludir su segundo poder. Y, créeme. Las hemorragias que pega Nick Fury. Uf. 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 Muy fuerte. Puede llegar a quitar millón y medio por pelea al Red Skull. Imagínense. Más que el Dr. Doom. Así que, si saben utilizarlo, se los recomiendo mucho. Bishop. Bishop. Una de las peleas más rápidas, más divertidas de todo el abismo. Dr. Doom se lo baja a la primera, amigos. Ya saben por qué. El Quirk. Lo topamos nuevamente. En el camino 2 nos tocó. El Quirk, como les dije. Dr. Doom es inmune a las espinas. Entonces, te vas a terminar gastando unas 5 peleas. Unos 5 resus. Pero, te recomiendo mucho utilizarlo a él. Nuevamente. Tenemos a Havok. Y, como les dije al comienzo. Utilicen a Aegon, amigos. Vas a poder desactivar algunas detonaciones de plasma. No vas a recibir daño. Y, al final, te vas a terminar gastando entre 4 resus. Puede que más. Puede que menos. Todo depende de tu habilidad y de la suerte que tengas, amigo. Y, bueno. Pasemos al campeón. Como les dije. Por rapidez, yo utilicé a Aegon. Y, también les recomiendo a Dr. Doom. Y, te vienes gastando casi lo mismo. Ghost. Nuevamente. Una de las peleas más fáciles de todo el abismo. Te vienes gastando nada más 2 resus utilizando a Aegon. Karnak. Esta es la primera vez que nos topamos con él. ¿Ok? Primera vez que nos topamos con él. Y, te vienes gastando entre 2 a 3 resus. Nunca me he gastado uno nada más. O sea, que sea... Me lo baje a la primera. Nunca. Lo más que le he llegado a quitar es aproximadamente 65%. Porque tiene muchísima vida. Tiene 5.700.000 de vida. Imagínate. Entonces, es el último subjefe antes de llegar al coleccionista. Y, pues, prácticamente el Karnak funciona de que, tanto tú como él, ninguno puede activar lo que es parada ni eludir. ¿Ok? Prácticamente se desactivan esas dos maestrías tuyas. Y, no puedes hacer nada. Entonces, básicamente la estrategia nada más es golpearlo en la pared e interceptar. Como Aegon rompe el bloqueo del Karnak. Es muy, muy fácil. Y, si pone defensa cuando hace una interceptada, igual se lo bajas. Entonces, Aegon, recomendadísimo. La verdad, al 100%. Es uno de los mejores. Y, pues, el coleccionista, nuevamente, entre 10 a 20 resurrectores. Y, te lo bajas. Y, te lo bajas.